La Guardia Civil ha denunciado a un ciclista de 82 años por no respetar el confinamiento obligado por la declaración del estado de alarma. Al ser identificado, esta persona alegó que había salido a hacer la compra y que ya regresaba a su domicilio, indicando un domicilio falso y reconociendo posteriormente a los agentes que realmente vivía a 10 kilómetros de donde fue identificado y que, a pesar de conocer la obligación de quedarse en casa, suele salir a practicar este deporte cada domingo. Tras ser denunciado, la Guardia Civil le escoltó hasta que finalmente llegó a su verdadero domicilio. Los hechos han tenido lugar en la carretera AC 840 a la altura de Melide, a Coruña. Lo que has visto es esta semana. Les hechos han tenido lugar en el